Nos encontramos con Lara González, directora de Turismo y Cultura en la ciudad de Altagracia. Lara, muchísimas gracias por recibirnos. 2022 y enero en Altagracia a full. Así es, lo podrán ver. Bueno, antes que nada, gracias a ustedes por la nota, por estar acá, por poder mostrar lo que nosotros estamos haciendo todos los días acá, en la esplanada de la Estancia Jesuítica. Hoy, magia, Circo de Magia con Santi Bueno. Todos los días, algo para hacer. Ferias, actividades en los museos, intervenciones urbanas, Circo en la Plaza, la verdad, un verano divino, una gastronomía que como siempre resaltamos en eso, porque la verdad que es excelente. Una hotelería que los picos máximos durante fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo, lleno de Altagracia, lleno de Altagracia. La verdad que es hermoso ver cómo los turistas nos visitan y nos siguen eligiendo. Balance positivo para lo que es este enero 2022. Se realizó una de las noches de los museos. ¿Va a haber repetición en febrero? Claro que sí, claro que sí, fue un éxito. La verdad, cumplimos el objetivo. Nuestro objetivo es sobre todo para la gente que es de Altagracia, que conozca los museos, que vaya, que vea desde otro punto lo que es la noche en los museos con distintas actividades. Se repite en febrero, 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Ahí va. Entonces tenemos la temática Día de los Enamorados. Lara González, distintas intervenciones en las plazas de los barrios con intervenciones artísticas, culturales. Exactamente. Este miércoles, mañana, a las 20 horas, en Plaza de la Laenes, Titir y todos. Están todos invitados. La verdad que es muy lindo. Es muy lindo poder acercar a la gente que no puede venir hasta acá, hasta el centro, porque no queremos hacer todo en la parte céntrica. A Chabal, a Casa, a Armiento, a los barrios. Así que actividades en todos lados para que disfrutemos de este verano 2022. Necesitamos todos estar al aire libre, poder disfrutar, poder pasarla bien. Y Altagracia tiene todo para ofrecerlos. Así que, bueno, espectáculos en el Monumental también. ¿Qué más te puedo contar? La verdad que Altagracia en esto, una propuesta excelente en el marco extraordinario, ¿no? De la pandemia y lo que ha sido la modificación de todas las normativas en los últimos 30 días. Han enfrentado esta temporada turística de una manera muy inteligente. La verdad que sí. Pensando en la gente, ¿no? En lo que necesitamos todo, en lo que nos va a hacer bien. Altagracia está ubicada estratégicamente en un punto donde la entrada y salida de todos los valles turísticos, la gente, les juro que entra a Altagracia y se queda, porque realmente Altagracia está divina. Siempre estuvo divina, pero actividades y eso convoca. Ya lo ven en la plaza hoy, martes. Mirá lo que es la gente. Chochos. Lara González, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.